Se ha visto a cazadores en esta zona. Entendido. ¡Casi estamos! ¡Seguid presionando! ¡A verás! ¡A verás! ¡Un segundo! ¡Vacabe! ¡En marcha! ¡Vacabe! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ha cubierto! ¡No! ¡Espera! ¡A ver, marcha! ¡El cazador se mueve! ¡Qué ha andado! ¡Qué ha andado! ¡Bomba lista! ¡Ojo! ¡Bomba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!